Hola, mi nombre es Pedro Sandoval y en esta ocasión les hablaré sobre pueblos indígenas. Históricamente, los pueblos indígenas y las personas que pertenecen a los pueblos indígenas se han encontrado en desventaja para el reconocimiento y protección de sus derechos humanos. Por eso se les considera grupos vulnerables. Los pueblos indígenas son los pueblos originarios de México. Los pueblos originarios son aquellos que se encontraban en el territorio mexicano al momento de su colonización. La Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es parte, en 1989 realizó el Convenio 169 sobre pueblos tribales, pueblos originarios de países independientes. Este convenio fue firmado y ratificado por México y lo llevó a su legislación. Actualmente, el contenido de este convenio lo podemos encontrar en el artículo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se habla del respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas, sobre sus sistemas normativos internos y sobre su cultura diferente. Mi nombre es Pedro Sandoval. Gracias. La Organización Internacional del Trabajo